Bueno, y esta noche tengo la oportunidad de platicar con el señor gobernador Rafael Moreno Valle. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos Martín? Bien, muy bien. Y la señora Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Hola, Carlos Martín, buenas noches a todos. Bueno, pues se pasa muy rápido. En alguna ocasión, señor gobernador, platicábamos y me decías, los días son muy largos y los años son muy cortos, y es el último grito. Así es, Carlos Martín, realmente se pasa en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo cuando estás trabajando. Realmente nos hemos entregado al reto y a la gran oportunidad que nos han dado los poblanos y queremos cumplir con esas expectativas, con aquellos hombres y mujeres que confiaron en nosotros, que nos apoyaron y también tratando de ganarnos el respeto y la confianza de aquellos que optaron por una alternativa distinta, pero que espero que en estos años de trabajo puedan reconocer que Puebla ha avanzado por el camino correcto. Me queda claro, gobernador, que no eres de ocurrencias ni de improvisaciones, tienes planeadas las rutas y las estrategias. Después de estos prácticamente seis años de tu gobierno, ¿todo ha salido como lo pensaste? Pues mira, siempre hay imponderables, y lo vivimos hace algunas semanas con la depresión tropical, Earl, que jamás hubiera estado en nuestras proyecciones, y lo que eso implica desde el punto de vista financiero, evidentemente un gran reto, pero quiero compartirte que la próxima semana inicio las obras de reconstrucción en lo que compete al Estado. Es muy importante señalar que hay ciertas obras, tanto en vivienda como en infraestructura, que va a ser el gobierno de la República y otras que va a ser el gobierno estatal. Las que le corresponden al Estado las inicio de la próxima semana, siempre hay circunstancias que están fuera de tu control, como por ejemplo la caída del precio del petróleo, que probablemente no hubiéramos proyectado y que tiene impacto en la economía estatal, por ejemplo en la Sierra Norte, en Chicontepec, o más grave aún, lo que se dio con Volkswagen, el principal empleador del Estado y que sufrió un escándalo a nivel internacional que impactó de manera muy importante las ventas a nivel mundial y por supuesto de manera especial las exportaciones a Estados Unidos, que es el destino de la mayor parte de las unidades que se fabrican en Puebla, y eso nos pegó muy fuerte en términos de la caída en la producción de Volkswagen de Puebla. Son temas que jamás puedes esperar, pero que hemos procurado reaccionar, responder de la forma más ágil posible y siempre en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, los municipios, la federación y el sector privado. Gobernador, en este mes de septiembre, uno de los logros más importantes que transforma una región muy grande de Puebla. Audi. Así es, el 30 de septiembre estará el señor presidente de la República acompañándonos para iniciar ya la producción de Audi. Vamos a sacar los primeros vehículos, los Q5, y es sin duda un legado extraordinario en mi administración, porque a unos municipios donde había solamente marginación y pobreza les estamos ofreciendo oportunidades y desarrollo. Y además estoy convencido de que en 20, en 30 o en 50 años vas a tener ahí una de las zonas industriales más importantes del mundo y es algo en donde no había absolutamente nada. Creo que es un esfuerzo que se ha hecho año tras año, porque ha sido un proyecto que no termina, porque concluye la etapa de Audi, pero todavía no termina la de Ciudad Modelo. Ahí estaré llevando a cabo mi último informe de gobierno en un nuevo centro de convenciones. Ya para el 30 de septiembre que nos acompañen podrán observar los avances que tiene esta ciudad modelo y lo que ha implicado este desarrollo industrial que, por supuesto, va a cambiarle la vida a muchas familias de nuestro estado. ¿Es de lo más importante que te llevas, gobernador, haber logrado Audi? Sin duda. Yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de generación de empleos, pues yo creo que desde que se instaló Volkswagen en Puebla hace 52 años, pues no había una inversión de esa magnitud, me parece que eso es una satisfacción extraordinaria y más, haber podido iniciar la obra y terminarla, porque en ocasiones este tipo de proyectos son de tan largo alcance que una administración atrae la inversión y otra la concluye. A mí me tocó atraerla, iniciarla y me tocará entregarla. Muy bien. Señora Marta Erika, al gobernador le tocó crecer en este ambiente de la actividad política, de la actividad pública, pero a ti no, a ti tocó estar en el sector privado, con la familia, pero te incorporas y vi que tomaste esto con mucha pasión. Me consta, hemos tenido la oportunidad de estar contigo en algunas giras y te encariñaste con el DIF, con los programas del DIF, sacaste adelante Beca a un Niño Indígena y muchos otros y ya se está acabando. Gracias, Carlos Martín. Nostalgia, sin duda nostalgia, pero nos vamos con la sensación del deber cumplido. Todos los días fue un aprendizaje, aprendí muchísimas cosas de la gente y muchas veces aprendes de la adversidad. La experiencia de haber estado en el DIF los cinco años que estuve fue para mí de mucho crecimiento en lo personal y profesionalmente también hablando. Y pues bueno, ahora desde otro ámbito trabajando, pero sin dejar de ayudar a la gente. Me di cuenta que realmente es mi vocación, lo hago con muchísimo gusto y desde la trinchera que esté lo seguiré haciendo. ¿Te gustó? Mucho. Bueno, perfecto. Señor gobernador, esto se está acabando, pero tú eres una persona joven y te vemos con aspiraciones naturales, legítimas y ya te vemos en la prensa de otros estados, ya te vemos en la prensa nacional como una alternativa, como un proyecto para la presidencia de la República. ¿Cómo vas? Pues mira, Carlos Martín, mi primer compromiso, yo lo quiero reiterar, es con los poblanos, que yo ofrecí el año pasado en una entrevista similar, que mi último año de gobierno sería el de las mayores obras en la historia del Estado y hoy lo sostengo. Tenemos Audi el 30 de septiembre, pero después en octubre estaremos inaugurando el segundo piso de la autopista México-Puebla. Posteriormente tenemos que inaugurar el tren de Puebla a Cholula, el nuevo museo de Cholula, dos nuevas zonas arqueológicas, el C5. Tenemos que inaugurar también el cuartel metropolitano. Y algo muy importante, estaremos entregando, antes de que concluya mi gestión, la primera etapa de la ciudad modelo y todas las obras que le corresponden al estado de la depresión tropical Earl. De hecho, el próximo lunes estaré haciendo banderazos simbólicos de inicio de las obras de reconstrucción que le corresponden al gobierno de Puebla. Muy bien. Pues muchas gracias, gobernador. No sé si quisieras enviar un mensaje en estos momentos a quienes nos están viendo en medio de esta noche mexicana, en medio de esta fiesta que año con año todos vivimos en este país. Pues yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ser poblanos y particularmente afortunados de ser mexicanos. Entiendo que en ocasiones vemos que nuestro país pudiera dar mucho más de lo que hoy tenemos. Y en este contexto me parece que hay que recordar a los hombres y mujeres a quienes hoy estamos festejando, a quienes hoy estamos reconociendo, a quienes lucharon por la independencia de México, que estuvieron dispuestos a dar la vida por ello. Y considero que inspirados en nuestros antepasados y trabajando de manera constante, coordinada, podremos construir un mejor futuro. Muy bien, señora, muchas gracias, un gusto de haber estado esta noche platicando con ustedes. Al contrario, Carlos Martín, muchas gracias a ti. Señor gobernador, gracias y buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos, hay más. Gracias. Gracias.